Ya yo me cansé de rogar por otra oportunidad Sabiendo que nosotros fallamos y estuvimos muy mal Es hora de renacer y volver a empezar Si te quedas en el pasado no volverás a entrar Sigue tu camino y el mío Quizás nos volveremos a encontrar Quizás equivoco el destino Por él esto no podrá continuar Tú allá y yo aquí Si ya no se siente igual Hay que dejarlo morir Una vida nueva es necesaria La mente al corazón le lleva a la contraria Pero a mi felicidad le eres adversaria Prefiero estar en una casa solita Eres innecesaria para seguir Hay que soltar y dejar de floer Si da porque lo mismo no recibe Sin esperarlo, sin agradecer Déjalo morir Un nuevo amanecer Que borre lo que no nos sirve y nos ayude a continuar Sigue tu camino y yo el mío Quizás nos volveremos a encontrar Quizás equivoco el destino Por él esto no puede continuar Tú allá y yo aquí Si ya no se siente igual Hay que dejarlo morir Ya está bueno de la falsedad Es claro que no da pa' más Sigue tu camino recto y no mires pa' atrás Si nada nos hace más joven pa' qué continuar Con algo que no está acabando la salud mental Ya me decidí Y hace mucho lo sabes Seguir intentando que acabe y se acabe No salimos de ritmo, perdimos la clave Y de nuestro tesoro perdimos la llave Y se acabó Y se acabó Ya yo me cansé de rogar por otra oportunidad Sabiendo que los dos fallamos y estuvimos muy mal Es hora de renacer Y volver a empezar Si te quedas en el pasado No volverás a entrar Y yo y yo La nena chala está en el music Caña bien Not the music La nena chala está en el music La nena chala está en el music